a ver, a ver, a ver, oye, tenemos, a ver, a Anaí y Choker. Eh, vamos a ver, Anaí. Sí, no, Choker, no, pa' qué. Pues también, bueno, porque es el ejemplo de la baja frecuencia. Ah, a ver, a ver. Tenemos a Anaí. Oye, amigo, si si ahorita entra mi llamada de de California para enlazarme con el genio Lucas, te interrumpiré, amigo, y luego continuamos, ¿Va? Sí, no te preocupes. Falta dos minutos para las once de la mañana, tiempo del centro de México. ¿Y el color para noviembre? El color para noviembre todavía no lo tenemos. Ok. Lo vamos a determinar días antes. Pero pues días antes mañana empieza, ¿No? Sí, pero como la situación, la situación está muy muy complicada, de verdad que son meses terribles. A ver. ¿En serio? Son meses terribles, estamos a veinticinco de octubre, o sea, faltan seis días para que arranquemos. Terminamos con el tema del eclipse, pero eso también va a traer cuestiones en el mar, más infecciones, o sea, es, 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 no es que yo sea y que me guste promover todo eso, pero de verdad que es una frecuencia bajísima. ¿Y cómo podemos protegerlos? Pregunta el día de hoy, si quieren hacerlo, una veladora dorada, una veladora plateada, y una veladora blanca, en el centro de la mesa de su casa. ¿Por qué? Porque no hubo luz de sol, no hubo luz de luna, y es la ausencia de la divinidad. Entonces, tú, al encender esas tres velas en tu casa, estás reconociendo que en ti, sigue viva la luz de lo verdadero, de la divinidad. Entonces, a tu hogar y a los tuyos, no reina esa frecuencia de oscuridad. Entonces, es una vela dorada, una vela plateada, y una vela blanca. De cualquier modo, estaremos haciendo meditación la noche de hoy, precisamente, para protegernos de los influjos de estos fenómenos. Recuerden que son interpretaciones, y son señales que tenemos que interpretar, nada más. Oye, es que, oye, y mira, yo traigo aquí mi virgencita. La virgen de Monserrato. La virgen de Monserrato, aquí la traemos. Maravillosa, después hablamos de las, de las vírgenes que aparecen en las grutas, y por qué. Entonces. Ok, estamos viendo Anaí, Anaí, que Anaí la hizo rebelde, que era la mía Colucci, ¿se acuerdan? Exactamente. Tiene muy marcados los unos y la doble L, como si fueran once. Entonces. ¿Y eso qué significa, amigo? Significa carácter fuerte, dominante, carácter masculino, entonces significa también vanidad, deseo, inmortalidad, estamos hablando de alguien que en algún momento quiere pasar a la historia como una diva o como una personalidad. Ok. Y lo puede lograr, el cuatro es consolidación. Entonces, ella lo que tiene es así como un mal de, ya que logró algo. Este, Alejandro Fernando, numerólogo. Ya vi que echaste harto un número aquí de Anaí, Anaí, la ex rebelde, la esposa de Manuel Velasco, abrimos el micro de Alejandro Fernando, por favor. Adelante, por favor. Ahorita estaba, estaba poniendo atención con Anel, y en algún momento hicimos sus números, y un día los vamos a hacer, están interesantes, porque cuando se juntan los números de José y se junta a ella, le da mucha suerte. Ajá. A a José, entonces, muchas de las cosas que ella habla son verdad. Ok. Y cuando habla del amor hacia él, de verdad que es una historia bien intensa, y es una situación que sí, dice la verdad un día. O o o sea, Anel vivió enamorada de José José hasta la el día de su muerte. Exactamente, tremenda. Pero bueno, ahorita estamos con Anaí. Entonces, ¿qué tiene? Mira, esta es una mujer fuertísima, que ya hemos hablado que sí ha padecido varios trastornos, bueno, uno muy, muy, muy conocido, que ella misma lo lo habla, pero ella sí tiene como varias situaciones, no me gusta decir traumas, pero mucho sentimiento de soledad, de orfandad, de vacío, entonces sí le costó bastante, y en algún momento sí llega a tocar fondo, estas son son momentos de llegar al fondo de la situación, o de depresiones, o de situaciones terribles, entonces sí, ella vivió dos momentos en los que estuvo prácticamente al borde, yo creo de estar en el más allá, por situaciones de este tipo. O sea, de perder la vida. Yo creo que sí, y depresiones severas también en algún momento, entonces ella es un ejemplo de cómo transformar esta energía, porque decidió hacerlo. Ahora, ella trae sentimientos, repito, traumas en algún momento de infancia, de juventud, de adolescencia, en algún momento, no estoy hablando de abuso, hablo en abuso en general, en cuestión de haberse, de sentirse menos, de sentir que abusaron ella en algún momento en cuestiones laborales, como persona, estoy hablando de ese tipo de abusos. Entonces, ella es una persona muy solidaria, que ayuda, a pesar de la imagen frívola que tiene, es una persona muy entregada, muy pasional, y en algún momento muy comprometida, y muy piadosa en algunas situaciones. ¿Qué viene para ella? Bueno, el siguiente año es año siete, ella tiene muy marcado el once, tiene un proyecto para el año que viene, entonces, puede en algún momento sacar un espectáculo, o una gira muy buena, esto que acaba de sacar, le va a ir bastante bien, y va a descubrir que por ahí hay un nicho. Laboral. Sí, y posiblemente, o tenga disco, o tenga colaboraciones, pero como este tipo de situaciones que está haciendo de antaño, y sabe que es un ícono para cierto sector. Entonces, el año que viene le va a ir muy bien, porque incluso puede ser imagen de una campaña, aparte del disco, o aparte del espectáculo que monte, y se va a unir a otra persona que también es ícono de esto mismo, y pueden hacer incluso una gira juntas, pueden ser dos o tres, ella como estelar, y otras dos, y puede ser un muy buen espectáculo. El año que viene es un año de mucho trabajo para ella, pero como es año once para ella, puede haber situaciones de depresión, y puede padecer por ahí esas cuestiones negativas, pero de ahí en fuera, le va muy bien en ese proyecto, cuidado, en cuestión de relación sentimental también, porque es un año de prueba para su relación el siguiente. Entonces, tienen que superar esta prueba, y tienen que volver a llegar a este acuerdo que tienen, para a los dos les conviene seguir en esta relación, hablo en el buen sentido, no estoy diciendo que sea fingido ni nada, pero van a pasar por una prueba, tienen que superarla, porque a ambos les conviene superar esa prueba. Entonces, en ese aspecto sí es un año difícil. Ok. Ok. Ok.